Bien, ahora vamos, Gabriela Salas, ¿cómo vas con el tema del trabajo integrador? Necesito saber, ya eligieron tema, estás en grupo, yo tengo una lista con los grupos, pero la verdad es que nunca la tengo a mano, así que por eso vuelvo a preguntar, aparte me gustaría escuchar a la voz a todos. Hola Gabriela. Hola profe. Todavía no, no lo hicimos, por lo que estoy con parciales, pero sí entiendo lo de base de datos y cómo hacer. Nosotros elegimos la de marketing. Ah, súper mal. Perfecto, bien, bueno, vos estás en grupo, ¿no? Sí, sobre eso también quería preguntar, porque hay una compañera, somos tres, y una compañera que no va a ser, si la puedo sacar de la lista en donde ya pusimos. Sí, sí, mandame el nombre, perdón Martín, mandame el nombre y yo lo modifico, disculpe. Ah, bueno, bueno, ahí le mando. Sí, 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 eso mismo te va a preguntar a vos, Mayra, cómo es que se hace, porque vos sos más bonita que yo, yo le hubiera dicho, ¡mánchala! Sí, 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 sí. De una semana. Dime. Esa, digamos, toda, o sea, para el jueves no creo que pueda presentar algo, porque esto tengo parcial también, yo tengo los parciales. Así que. Bien, ok. Bien, no te dejes estar, fíjate de que parecería que estás rápido, pero cuando uno se empieza a acabar el tiempo, y estaría bueno que no solamente consigan el certificado de asistencia, sino que realmente lo hagan al trabajo práctico. Sí, sí, voy a tratar de hacer la determinada... Dale, aunque sea así un... Mira, esto vendría a ser una especie del DER que hice, aunque sea en papelito, del supermarket. Así que, como para que tengan una idea, aunque sea estructurando, bueno, en esta carpeta van a estar las consultas en base de datos, en esta otra carpeta van a estar todo lo que es la parte de Pekin, en esta otra carpeta van a estar todo lo que son las clases de objetos de Python. Tener una idea, o sea, por ahí a veces uno dice, sí, me siento, y sí, 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 pero cuando sentarse y hacerlo es el problema. Así que no hay problema, Dale. Pero si puedes hacer algo para el juego, mejor. Si no, éxito. Bien. Gracias, Pablo. No, por favor, Gabriela. Ya le pregunté a Noelia. Rodrigo Alejandro Velázquez. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Quién qué? ¿Cómo vas con el tema del trabajo integrador? Alejandro. A ver si va por el chat. Responde por el chat. Bien. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? A ver, dime. Soy del grupo con Gabriela. Buenísimo. Sí, ella me dijeron Super Mac. Perfecto. Gabriela está con parciales para este jueves. ¿Vos cómo estás? Sí, estamos trabajando en lo del DER. Perfecto. O sea, supongo que vos podés hacerle la segunda Gabriela. Ya que ella está con parciales, vos podés hacerle la segunda o también estas con parciales. Somos compañeros. Ups, qué macana. Entonces vos no podés hacerle la segunda. Está todo bien. Listo. Bueno. Vean con el tema del DER. Aunque sea una hoja 4 dibujadita con el DER, así más o menos. Y lo vemos el jueves. Quiero ver que avancen con el tema de este cosa. No se olviden, chicos, de que al no haber coloquios, pero hay que ver avance de trabajo. O sea, no es que... Listo, ya está. Me aparezco el 15 de diciembre con el trabajo hecho. ¿Bien? Perfecto. Bien, Alejandro. Bien, tenemos a Alejandro Vázquez. Rodrigo. Hola, Rodrigo. Y Noelia son grupos, si no me equivoco. Hola. Bien. Buen día. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, bien. Todo bien. Bueno, el tema del trabajo va bien. O sea, ya nos juntamos, digamos, hicimos una reunión de Meet. Ya hablamos un poco ahí. Lo único que por ahí nos quedan algunas dudas respecto al DER nomás. Cuando habla acerca de una de las consignas que era mostrar los productos de todo. Todos los productos y todas esas cosas. Por ahí no da vuelta, no da vuelta nomás. Pero ahí estamos, digamos, ya lo resto, ya más o menos, ya está la idea, toda la cosa. Bueno, ya como también ya están desocupadas también las chicas también de Brandy y todas esas cosas, ya vamos a tener más tiempo para poder seguramente esta semana avanzar. Bien. ¿Tenés algo para mostrar ahora, algo chiquito? A ver, me fijo, a ver si tengo acá. Bien. Porque tenía. Me bajé un segundito porque justo ahora cambié el, pues lo unto, así que. Ah, buenísimo. Hacemos un segundo que lo busca. Si tiene el problema. Noelia, contame, ¿ustedes cómo se realizan con Rodrigo? O sea, se dividen. Se dividen módulos. Bueno, vos vas a hacer esta parte, yo hago esta parte. ¿Cómo es que se trabaja? ¿Cómo es que trabaja? Buen día, profe. Bien, la verdad que recién el fin de semana nos pusimos a hablar con Rodrigo porque habíamos planteado la otra vez la idea, pero yo andaba ocupada, tirando ocupada. Y como que había quedado la idea de ver esa consulta que le hice la otra vez acerca del listado de los productos que selecciona el cliente. Entonces eso quedó Rodrigo en verlo y todavía no nos separamos bien, pero se me estaba ocurriendo, como usted dice, si le teníamos que separarnos uno que nos separemos por tema, digamos, que uno traje la base de datos y otro allá. La parte gráfica no sé con qué la vamos a trabajar, pero creería que así iba a ser. Somos tres en el grupo y la otra chica creo que habló con Rodrigo, pero ya vemos si somos Rodrigo y yo o también está la otra chica para repartirnos las tareas, creería. Bien, bien, ténganme al tanto, los que son grupos, ténganme al tanto de cómo es la parte, o sea, a ver, todo sería más fácil si usaran, deberían tener instalado JIT y deberían tener instalado y usar a través de JIT y JIT Hub, porque todos entienden que es JIT y JIT Hub, ya han visto algo, pudieron investigar algo de lo que es esto, lo que es esa tecnología. Siempre digo que voy a hacer, si este viernes, si este viernes, no, hoy es que es martes, hoy es jueves, no, este jueves, este jueves, este jueves vamos a ver todo lo que es JIT y cómo se funciona, cómo vamos a ir trabajando, ¿Por qué? Porque de esa es la manera en que yo voy a saber si están trabajando o no y cómo es que trabajan. Porque supongamos que a vos, Noelia, te toca hacer el alta de usuario, entonces vos creas lo que vendría a ser una tarea que se llama alta de usuario, se crea la tarea de tu rama principal de trabajo, te divides para un costado a la rama usuario, terminas la tarea y lo volvés a ingresar todo eso a la rama principal del trabajo. Yo veo eso y digo, ah, bueno, Noelia, ahí es usuario, y Rodrigo está haciendo, no sé, alta producto o productos, él hizo su tarea, productos, se divide de la rama principal, el programa, y después lo vuelve a unir a la rama principal. Entonces yo digo, ah, bueno, Noelia y Rodrigo están trabajando juntos. Si hay otra persona que, por ejemplo, está, pero no hace, al yo no verlo, yo no voy a poder saber si es que realmente trabajo o no, y no es la palabra de uno contra la de otro, es lo que me está mostrando la plataforma. No es, yo le mandé el código y no me lo, y yo hago y le mando el código y ella después lo junta, no, a través de esto yo puedo saber, de esa manera, es lo ideal, chicos. Bien, este, divídanse y si no vamos a hacer este jueves, hacemos un simulacro de cómo tendríamos que trabajar. Ahora que, ahora que estoy, por lo menos puedo estar sentado, puedo hablar poco, hasta que me agarra, ataque tos, pero bueno. Bien. ¿Profe? Sí, déme, Nelia. La parte visual la vamos a ver en, con TechKinder, pues, ¿qué era que teníamos que, que verlo o cómo no? O sea, yo a ustedes les dije de que podían hacerlo con TechKinder y si querían cambiar la tecnología y hacer Django, podían hacer Django, que yo sí los puedo ayudar con Django, les puedo dar soporte con Django, y debo darle soporte con TechKinder, porque lo que está, digamos, pensado para el curso. Cualquier otra tecnología que sea para entorno gráfico, no, sería, digamos, que no le podría dar soporte, no estaría obligado a darle soporte. Por ejemplo, WX Python o PQT, yo también tendría que aprender con ustedes. Entonces, por eso, no es difícil, pero bueno, tienen que, este, sentarse y hacerlo, y en esta época es medio denso. No sé, ustedes van a hacer TechKinder, supongo, ¿no, Nelia? Sí, era para verlo, porque aún no lo, no lo, no lo vimos, digamos, en la clase, y. No sé si vamos a llegar a ver TechKinder, si no me equivoco, ya hay toda una teoría de TechKinder que pueden descargar y ir leyendo, ¿no? Y si no, la web tiene, este, infinidad de cosas. O sea, si vos buscas entorno gráfico para Python, sale TechKinder. Así que, ahí van a tener que auto, auto, este, gestionarse. Ahí se lo va a caer. No, por favor. Bien. Rodrigo, ¿pudiste encontrar lo que estabas buscando? Tengo algo, en sí, el DER como tal, no tengo bien armado, pero si no decimos con la planificación de lo que tenemos que armar. Me gustaría ir viendo, me gustaría ir viendo algo. Bueno. Así de paso, le sirve de ejemplo a tus compañeros. Disculpa, disculpa el chico que los usa a veces, siempre ejemplo, porque ustedes, como son siempre, están, este, adelantados, este, siempre les toca. Bueno, comparto. Podés compartir pantalla, sí, sí, sí. Somos nueve, buenísimo. ¿Quién volvió? Hola, Janina, ¿cómo estás? Hola, Janina y Benjamín, enseguida los agarro a ustedes dos, quiero saber cómo van con el tema del trabajo integrador. Bien, volvimos a hacer casi diez. ¿Dónde estás? Rodrigo, ¿vos qué estudias? Soy docente, estudio ciberseguridad. Porque estaba abriendo tu código del, tu código del, del coloquio. Y la verdad es que usas, este, es un código avanzado el que hiciste. ¿Ah, sí? Sí. Me rompí la cabeza, está bien. Para alguien que está tomando un curso introductorio, usaste cosas como Min, Max, eh, hiciste una, hiciste una función por afuera, no corre de todas maneras, y vos supongo que vos sabés por qué no corre, este, pero hiciste, usaste cosas bastante avanzadas, como para un curso introductorio. O sea, es como que, me, 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 me sorprende que estés tomando un curso cuando. Bueno, había hecho el de Java la vez pasada, digamos. Sí, pero la lógica de saber que existe algo así, o sea, uno tiende a, a, a tirarse y a programar derecho, en vez de decir, che, pero debe haber una función que haga tal cosa, y ese, y esa, y saber que esa función existe, quiere decir que en algún momento ya la usaste, o te sentaste mucho investigado, o sabes que se puede hacer. Está bueno. es, este, sinceramente, es un código bastante avanzado, ya es un código casi nivel medio. Ah, está bien, entonces vamos por buen camino, entonces. Vas por buen camino, sí, 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 usaste, por ejemplo, Next. Sí. Es la, segunda vez que veo a alguien que utiliza Next, Next generalmente más se usa cuando, por ejemplo, yo cuando trabajo para la web, uso Next, claro, pero para una redirección, pero Next, es la segunda vez que veo que alguien usa Next, y nadie usa, es muy raro, pero bueno, por eso. Este, ¿listo? ¿Tenés algo para mostrar? Sí, ahí te muestro, tranquilo. Chicos, vamos a ver cómo estamos trabajando el grupo de Rodrigo y de Noella. ¿Se puede ver? ¿Se ve? ¿Se ve? Yo veo. Base de datos, persona, nombre, apellido, nombre, misión y de producto. Bueno, por ahí la parte de la base de datos, lo que estábamos viendo, lo que íbamos a agregar en cada una de las bases de datos, ¿no? Por ahí es la que estábamos pensando, por ahí quedan todas las cosas en el tintero que no nos quedan claras todavía, así que, más o menos, creemos que tenemos que tener una base de datos personal, porque en el problema nos menciona que tenemos que tener, ya sea una persona que vaya a comprar, que sea, que se quiera registrar o no, y esa persona que se vaya a registrar ya tendría que tener en su base de datos, ya sea un cliente, tendría que tener unos datos, entonces tendríamos que tener el nombre, el apellido, el DNI, y pusimos, bueno, yo le puse ahí una condición, porque para separar la persona que sea el cliente, de la persona que sea el administrador, ¿no? El que vaya a cargar productos, control de stock, y esas cosas. Entonces, por ahí para poder después hacer una verificación de datos, sería la condición, digamos, aparte obviamente de lo que es el DNI. Bien. Y después, bueno, pusimos ahí, le puse así, todavía quedo ahí pendiente, el ID del producto, bueno, porque supuestamente va a ser una, en sí, no sé si sería de producto, más creo que sería de factura, porque después va a sacar, digamos, un cliente puede llegar a sacar algo, y hacer una factura, entonces, se cargaría allí. Después, bueno, lo que sería la base de datos de productos, allí tendríamos el ID, el nombre, el detalle, la cantidad, y el precio, que creo que son lo que más necesitamos, los datos de los productos. La base de datos de compra, ahí es donde por ahí se nos hacía un lío, por lo que, más o menos usted había hablado un poquito, en la clase anterior, la vez pasada, hablar un poco de que en la base de datos de compra, que como que vayamos poniendo allí los productos, digamos que no, y después de esa, la vinculamos con la base de datos de factura. Sí. Así que, estaban allí, digamos, un poquito ahí se nos hacía un lío, digamos, imaginarlo más que nada. Sí. Es parte de la base de datos de compra. Igualmente, se tendría una idea de producto, que iría recibiendo, y el idea de la, supuestamente, de la persona, y la cantidad de productos que vamos, obteniendo. Y ese, bueno, se vincula ya a lo que vendría a ser la base de datos, de factura. Ajá. Donde la base de datos de factura, tendríamos el detalle de la persona, la idea de la factura, y bueno, y la fecha. Así que, digamos, esas últimas dos, lo que vendría a ser la compra, y la factura por ahí, el vincularlas, y hacer eso, lo que por ahí no, no hace un lío. Bien. Ya lo tenemos más o menos para armarlo, es más, ya puse a instalar lo que es el SQLite y todo eso, así que ya planeo hacerlo hoy, tratar de avanzar con eso, para ver cómo va quedando. Pero bueno, en esa parte, digamos, necesitamos ayuda, para poder arreglar eso. No, seguro. Ah, mira, ahí vos pusiste, cuando vos pones BD, supongo que estás hablando de la tabla, ¿no? Sí, la base de datos, claro, sí, sí. Ahí, ahí, Rodrigo, ahí te, base de datos es una sola. Cuando vos hablas de, por ejemplo, personas, productos, estás hablando de tablas. Siempre. Claro, claro, las tablas, sí, sí, la tabla, sí, sí, sí. Ese más o menos es para que, 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 digamos, que el que te escuche no tenga que interpretar, señalar la tabla persona, la tabla producto, la tabla compra, la tabla facturada, entonces ahí, voy a cambiar la BD, en vez de así, tabla, bien. Ahora, cuando vos hables de la persona, yo estoy viendo que acá vos tenés ahí la tabla persona, tiene nombre, apellido, DNI, condición. Condición, vos estás queriendo decir, esa condición es, este, si es usuario del sistema o si es cliente. Exacto. Perfecto. Bien. Este, está bien. Te estás metiendo en un lío, pero te lo acepté. Más por la parte que dice que hay que iniciar sesión, digamos, y, y hay un panel, digamos, para cliente y administración. Sí. Por ahí. sí, 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 este, entiendo, entiendo, solamente que, bueno, acá en este, en este, en este sistema tenemos varias, varias, este, libertades, nos podemos tomar, ¿no? porque, ¿cómo lo vamos a pensar? ¿Cómo lo, vamos a ver, cómo lo están pensando ustedes? Como que es una, es un sistema de autogestión, ¿qué quiero decir con esto? Que es como que yo soy un cliente, y voy por, como las máquinas de vicio, las máquinas de jumbo, donde yo solo voy, yo solo me facturo, yo solo pongo mis datos, yo solo hago todas mis cosas. Exactamente, sí, de esa, de esa parte vamos, o sea, no algo complejo, sino sencillo, como usted ha dicho, que es sencillito. Perfecto. Está perfecto. Por eso no queremos meterle mucho más datos, porque por ahí no lo vemos necesario, digamos. Está perfecto. Bien, entonces, condición está bien, para saber si condición es verdadero, por ejemplo, entonces cliente, y si condición es falso, es usuario, administrativo. Bien. O puede entrar que no tenga condición, y entra como invitado, que no, o sea, es una persona así. Claro, puede ser, puede entrar como invitado también, aunque, lo ideal sería que sea verdadero o falso, nomás. Y si es una persona que no quiere dar sus datos, y bueno, se pone un nombre genérico, y se acabó el problema. Sí. Y ya está. O sea, pueden tener un nombre genérico en la base de datos, para los NN. Entonces, es más, este, si va a facturar, y la persona no pone su, su, no inicia sesión, entonces, es un NN, entonces, cuando vaya, en la tabla persona, el nombre va a ser, este, John Doe. Así es, ese es el nombre que utilizan los norteamericanos, para NN, John Doe. Bien. Creo que ahí lo que está descolgadísimo, es ID Producto. Sí, esto estamos viendo, justo cuando estamos hablando, esto, la verdad, es decir, no, por la verdad, no, pero, no, ese ID Producto, no tiene nada que ver, ahí está descolgadísimo. Bien. Este, perfecto, ahí está. Después lo podemos complicar más, lo que quieran, pero hasta ahí está. Ahora vamos con la tabla Producto. Tenemos la tabla Producto, y decimos que tiene un ID, un nombre, un detalle, una cantidad, y un precio. Bien. Está perfecto, no, no hay, no hay mucho más que agregar a eso. Este, precio, perfecto, no tiene, ahí no hay nada. B de compra. Podrían ponerle, en vez de ser tabla Compras, podrías ponerle tabla, tabla Comprobante, o tabla Factura, y tabla Detalle Factura, o tabla Detalle, tabla Comprobante, y tabla Detalle Comprobante. Porque, técnicamente, la diferencia entre un remito y una factura, es que, técnicamente, o sea, lo poco que entiendo yo de contabilidad, ¿no? Es que uno tributa y el otro no. Pero, los datos son los mismos. A ver, tenemos el ID del producto, no, ahí no va. ¿No lo cambias, entonces? A ver, lo cambio ahí como tabla Comprobante. Como quieras, Rodrigo, yo estoy aconsejando. De ahí ustedes deciden, y si no les cuadra, bueno, volvemos a, a analizarlo, a ver cómo nos sale mejor. ¿Bien? No te hagas problemas, que yo tampoco les quiero decir, exactamente, hagan como yo les digo. Tenemos, tenemos, el ID del producto, ID de persona, no, mira, este, en esa tabla Comprobante, lo que tenemos es el ID del, ID de la tabla, o un ID. Sí. Bien. Tenemos, el ID de la, y tenemos una fecha, tenemos una persona que compra. Ahí tenemos, el ID de la tabla, tenemos una fecha, fecha, que se está comprando, y tenemos la persona que está comprando. Al menos, esas tres cosas tienes ahí. Ajá. Bien. Bien. ¿Y después? ¿Qué otra cosa más tenemos en una, en un cabeza de factura, por decirlo así? Y bueno, si se, si se quieren meter en líos, solo eso, si se quieren, pueden poder decir, si es factura o remito. Pero no tienen, o sea, tampoco nos pongamos, este, con tanto lío, pero si es factura o remito, es solamente, un verdadero, un booleano, verdadero o falso. Si es verdadero, es factura, y si es falso, es remito. Pero con esas tres cosas, creo que ahí andaríamos, ¿no? El ID de la factura, quien compra, y el detalle de la persona. Bien. Después podemos pensar, si necesita más cosas, pero con eso ya andamos. Ahora, el ID, ahora el, tabla comprobante, ID de producto, ID de persona, cantidad de producto. Bien. Ese que dice cantidad de producto, estamos, ¿de qué tabla es? Bueno, este era de hace ratito, que lo reemplazamos por esta tabla comprobante. Claro, ese cantidad de producto, ahí no va. Entonces, lo saco de allí. Sáctelo. Bien, entonces, ahora tenemos, ahora tenemos el detalle, el detalle comprobante. Ahí es donde vos vas poniendo, lo que compraste. Tendría que ser una tabla de detalle, entonces. tabla de detalle, tabla de detalle comprobante. Si querés, si querés, abreviarla, abreviarla. Sí. Bueno, en tabla de detalle comprobante, en tabla de detalle comprobante, ahí que va, el ID de la factura, el ID, de la tabla. De la tabla. Bien. El ID de la factura. ID de factura. O ID del comprobante, como quieras. Eso sería una clave foránea. ¿Me la vas cazando? Sí, sí. Perfecto. El ID de la factura. ¿Qué más tenés ahí? El ID del producto. Claro. ¿Qué más tenés ahí? Una cantidad. Y un subtotal. Un total. Quería también acá también. Subtotal. Subtotal. Ajá. O sea, mejor, a ver, vamos a poner así. Cuando vos viste la factura, además, ya me acabo de dar cuenta que falta, arriba en tabla de comprobante, falta el total. Cuando vos viste que cuando vos vas haciendo la factura, o por lo menos así era antes, en la parte izquierda te iba diciendo, no sé, compré, compré tres gaseosas de 250 pesos, entonces al lado te salía 750. En el guión, en el guión de abajo compré una papa de 100 pesos, entonces el subtotal era 100. Ah, sí, 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 sí. O sea que, o sea que, tenemos la tabla de detalle que es comprobante y de comprobante y de producto, cantidad y subtotal. Bien. ¿Y dónde iría el total? O sea, la suma de todas las filas o los renglones de las facturas y lo que más. Arriba. Claro. Ahí tendría que ir el total. Ahí está el total. Ahí está. Perfecto. Y yo creo que con eso ya andás. Entonces, esta base, o sea, la tabla de facturas no iría ya. ¿Cuál sería el comprobante de factura, digamos que no? Es un nombre, nada más. Si le quieren poner, si le querés poner factura, ponéle factura. Ah, bueno, si lo borra esto, si no lo hago bien. Es un nombre, solo es un nombre. Lo importante son los datos que estás guardando. Bien, bien. Tenemos ahí, tenemos la persona, tenemos el producto, tenemos la tabla que es el comprobante y abajo tenemos los detalles de lo que se está comprando. Bien, con eso ya más o menos tendrían de gran parte. Bien, esta tabla detalla una consulta, profe. Sí. Yo tendría que ir cargándolo supuestamente como de productos que no. le voy a una persona que va a comprar, ponéle, ¿no? Lo voy a ir cargando a esta tabla de detalles. Le voy a poner, eso se queda ahí ya guardado para que después haga una consulta en todo caso si se quiere ver el histórico, ¿no? ¿Quedan ahí guardados? ¿Así es? ¿Puede ser? Claro, claro. Yo lo primero que hago cuando quiero empezar a facturar es crear la tabla comprobante, o sea, creas el encabezado. Y después, una vez creado el encabezado, viene el agregar producto. Y ahí en el agregar producto vos vas cargando, no sé, compré tres leches, pongo leche, pongo el buscador, pongo leche, pongo la cantidad, aprieto enter, se agrega a la, se agrega al detalle del, al detalle del comprobante. Y una vez que ya está todo terminado, ah, y falta un estado también, fíjate que la tabla comprobante le faltaría un estado, el estado de saber si está, si la compra fue realizada con éxito, si está pagado, si está pendiente. Ajá, sería algo así. Porque ahí, ¿qué van a tener problemas? Cuando vos vas sacando, cuando, mientras vos vas agregando, ahora, la pregunta sería la siguiente, vos tenés tu stock de gaseosas, y yo voy sacando, este, te compré cinco gaseosas, ¿cuándo decrementas el stock? ¿Cuándo, cuando agregás al detalle del comprobante o cuando finalizas la compra? Cuando finalizas. Bien. Bueno, esa es lógica, esa tendría que ser la lógica, ¿no? O sea, esa es la lógica que ustedes están tomando. Puede ser algo también. Puede ser, vos lo vas quitando mientras lo vas sacando. Una vez que el estado se ponga empagado, recién se hace la decretación del stock. También puede ser así. Fíjate que, ¿cómo es en los cines? ¿Alguna vez compraste, bueno, seguramente, entrada de un cine online? Sí. Viste que tiene un tiempo de reserva. o sea, yo elegí y después, no sé, tuve que salir porque se me cortó el internet, volví a entrar a los dos minutos y el asiento que había elegido ya no lo puedo volver a comprar porque ya está como comprado virtualmente, pero por mí, o sea, está como reservado. Bueno, fíjate cómo tendrían que manejarlo con ese asunto. Bien. Por el tema de los stocks, ese tipo de cosas. Bien, creo que este ya está perfecto. Si querés, podés seguir mostrándome cosas. Sí, bueno, después de ahí, lo que fuimos viendo fue el tema, bueno, las clases, más o menos lo que tenemos que armar, ya distribuyendo un poco las cositas, ¿no? Acá, bueno, igualmente, hay que hacer modificaciones porque, bueno, depende mucho también de la base de datos, ¿no? Así que, después, bueno, acá anotamos algunas cosas importantes de lo que nos pide el trabajo, que es el tema de la registración. Así que, para eso, ya tenemos que ver que, obviamente, armar un CRUD, más que nada, ¿no? Para poder, ya sé, cargar los clientes, modificarlo, etcétera, ¿no? O borrarlo también, ¿no? Perfecto. Bueno, registrarse, iniciar sesión, estamos pensando que solamente va a ser la sesión con DNI, nomás, así que, era la idea, para no hacer tanto lío, por lo que tenemos que cargar una contraseña, etcétera, etcétera, y bueno, para no hacernos tanto lío, directamente ponemos DNI y ya, inicia sesión. Seleccionar productos, que es lo que nos pedía, ver listado de productos seleccionados y autorizar la compra y autorizar la compra de los productos seleccionados, que bueno, sería la parte del Estado, lo que usted más o menos me decía. Bien. Y bueno, eso, después, ¿dónde está el otro? Bueno, ahí, estamos acá también, yo puse un poquito para, y acordándome, lo que es el tema de los métodos que tenemos que armar en cada una de las cosas. Después, bueno, después hicimos un par de cosas, bueno, yo más que nada, estaba acá, me está deliró un rato, sí, para acordarme, haciendo un par de ideas de los registros, seleccionar productos, las cositas que tengo que hacer más o menos en cada uno. Después, bueno, de autorizar la compra del producto, allá, bueno, lo había puesto en un principio ver el método de pago, pero creo que se complicaría un poco más con eso, así que, sí, este, no sé, sea más sencillo, como que un sí o no, digamos, querés comprar, sí, no, chau. Sí, no se metan, hagan lo que, yo les recomiendo una cosa, sobre todo porque estamos en una época horrible, porque se vienen parciales y el mundial, y bueno, yo no soy de ver fútbol, sinceramente, o sea, si es muy temprano capaz que no me vaya a levantar, pero, este, hagan lo que se conoce como el producto mínimo viable, sí, o sea, la versión que cumpla con lo que le está pidiendo, justo y lo necesario, claro, una vez que ya cumplan, empiecen a agregarle cosas si quieren, pero bien, un producto mínimo viable, bien, después, bueno, acá en la administración también, eh, separé las cosas que mencionaba allí, en el, en el PDF, para después poder hacer la distribución de tareas, ya, y, bueno, también, para lo mismo, creer también los métodos, más o menos, lo que tiene que ser, cada una de las cosas, ¿no? para comprar productos, bueno, más que nada eso, digamos, y, bueno, y acá las consideraciones que también mencionaba allí, que era controlar el stock de productos, no se puede seleccionar un producto con stock cero, ya que se mencionaron allí, la separé, digamos, la distribución después de tareas es más fácil, claro, tampoco puedes comprar más de lo que tenés, sí, perfecto, así que, bueno, creo que eso sería lo que más o menos fuimos avanzando, buenísimo, buenísimo, los felicito chicos, este, espero que mi, mi, mi sugerencia les sirva, analicen lo que les dije, y, está perfecto chicos, sigan así, sigan así, pues como primera parte, producto mínimo viable, y después ya le podemos empezar a pensar si tienen tarjeta de crédito, si tienen tarjeta de débito, si va a pagar en efectivo, no va a pagar en efectivo, y todo eso, bien, pero por lo pronto, está perfecto así, solo necesito para activar, para reactivar audio, porque me sale con, ah, perfecto, te agradezco mucho, a ver, vamos, deme unos minutos, que mi china me estaba llamando, y ya vengo, y quiero cuando vuelva a hablar con Benjamín, quiero saber Benjamín, cómo vas con el tema del trabajo final, también te caes Hernán, también quiero saber, Romina, y Yanina, hoy quiero saber la vida de todos ustedes, por qué el trabajo final, a ver chicos, ¿por qué, qué pasa? yo entiendo que ustedes están pensando, no estamos haciendo el trabajo práctico de base de datos, y el trabajo práctico de base de datos, estaba viéndolo, que en el último ejercicio está prácticamente todo, o sea, es cuestión de agarrar lo que está en el último ejercicio, y empezar a abstraer lo que necesitan para crear una base de datos, hacer una consulta, o sea, es sentirse y hacerlo chicos, pero tal vez lo que se habrán dado cuenta de que a pesar de que, y no estoy diciendo nada que sea, nada que sea un secreto, que Rodrigo, a pesar de que es muy buen programador, algunas cositas, por ejemplo, en la base de base de datos, pude darle un punto de vista, bueno, también puedo hacer lo mismo para con ustedes chicos, así que bueno, así que no solamente es programar, sino también hay que organizarse para hacer un proyecto, así que denme unos minutos, voy y vengo, subí la escalera, subí la escalera, me destruye, hola Benjamín, ¿cómo estás? Benjamín, nada, a ver por el chat, Molina, hola, hola Janina, Benjamín, Benjamín, y se afaltaron la calle por donde yo vivía y ahora las motos piensan que son así, autopista y te vienen de cualquier lado, pero mi papá salía y decía así, despacito y yo de donde sea tenía que escuchar el I, guay con que no lo escuchen, ¿no? bien, a ver Benjamín, no, estaba Benjamín, a ver Hernán, hola Hernán, ¿cómo estás? Hernán, Hernán, hola profe, acá en el trabajo, estoy escuchando, ah, es cierto que vos trabajás a esta hora, ¿cierto? me acabo de acordar que siempre me dijiste que estás trabajando, ¿podés hablar un ratito? quiero saber cómo vas con el trabajo, cómo vas con el trabajo, ¿qué es lo que van a hacer? voy a hacer el supermarket, pero tengo una consulta sobre la base de datos, dime, sí o sí tiene que ir el ID de producto, ID de cliente, ID de persona, ¿sí? ¿como documental? no, no, es una decisión tuya como diseñador, una recomendación mía es que sí, pero es una recomendación, es una decisión totalmente tuya, porque estaba viendo que, por ejemplo, cuando hacíamos Java con MySQL, eso sí o sí nos nos recomendaba, pero después cuando estaba viendo el framework, para conectar, para ser más fácil la conexión con la base de datos, el framework de cierta forma exigía de que cada tabla tenga su columna de ID, no había forma práctica de hacerlo andar al framework, no había una columna de ID en cada tabla. Bien, yo te hablo desde Python, Django, que es lo que manejo siempre, y desde mi experiencia, para no hacerte líos con el tema de estar viendo el tema del código, de la primary key, a veces siempre es más tranquilo hacerlo usando el auto incrementar, Django por defecto ya lo hace autoincremental cuando vos creas el modelo y lo instancias, ya por defecto te lo hace autoincremental, y después vos podés manejarlo usando unicto que se llaman las funciones, para que cuando tenés por ejemplo tablas que tienen doble clave primaria, por ejemplo, viste que a veces pasa, en el caso del supermarket no va a tener doble clave primaria, o recién por ejemplo como le decía a a Rodrigo, en el detalle de la factura, o sea, podría tener la idea de factura o podría ser una combinación de fecha y fecha y DNI del cliente, y eso podría ser el ID de la primariquí, o sea, vos ahí tenés toda la libertad de hacerlo como quieras, no te hagas lío nada más, y después no sé si profe alguna vez intentó usar una columna, una tabla con de Django, usar una tabla que no tenga una columna de ID autoincremental, sí, lo oíste, sí, o sea, que yo definir la primariquí, claro, o sea, por ejemplo, podemos hacer una tabla de clientes, de que en vez de usar una primariquí con números autoincrementales, que la primariquí sea, bueno, el string, con el nombre del usuario, no sé si eso es viable en Django, en Java no lo era, era imposible, era a ver, te hago la cosa, y por qué querrías hacerlo así, cuál es la necesidad a nivel de desarrollo, de ahorrar columnas, y estás en el ministerio de economía y las columnas salen en dólares, no, mentira, este, creería que sí se puede, sobre todo cuando estás hablando de, a ver, podría llegar a probarlo porque te deja hacer muchas cositas, a ver, SQLite puede que te deje, no sé si te dejaría otro motor de base de datos, ese SQLite puede que te deje porque SQLite es muy laxo, es muy es muy permisivo porque básicamente no es un motor de base de datos, es un archivador bien organizado, este, sería cuestión de probarlo, che, sería cuestión de probarlo, no me, sinceramente no lo, no lo encuentro ahora, ahora es con, no, la verdad es que no lo encuentro necesario, o sea, ahorrarte algo que vas a hacer una vez y nunca más en la vida, creo que más tiempo estás gastando en pensar cómo evitar eso, que haciéndolo como tendría que ser, pero bueno, es una decisión tuya, este, habría que probarlo, che, cómo hacer una base de datos en donde la primariquí sea una entrada de texto, o sea, un, 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 de algún modo, como si fuera, como si estuviéramos loggeando, este, username, o sea, que username sea, el, la primariquí, eso es lo que estás diciendo, básicamente, sí, eso, bien, sí, y después se debe poder, porque para eso está, o no, la verdad que, ya me voy a fijar, me voy a fijar, me voy a ver si, si tengo tiempo de día, me fijo, yo en Java no podía, porque no, y que, y que, y que base de datos, MySQL, a ver, o sea, con Java y el conector, sí, sí se podía, no había problema, ajá, pero cuando lo pasé a Evernight, que es el framework para hacer el ORM, ah, que es como el SQL Alchemy de Python, sí, sí, no, no podía, porque no, no había forma, me agulí por todos lados, le pregunté al profe, pero bueno, ya había terminado el curso, ajá, fue imposible, había gente que dice, sí, mira, hace esto, que te sale, pero al final, era más, terminaba siendo peor para, la programación, lo hacía más engorroso, sí, 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 después se debe poder, ahora, cómo es que se hace la pregunta, usando, lo que pasa es que, cuando vos estás usando un ORM, ya también es algo totalmente estructurado, no, o sea, es muy limitado el ORM, con respecto a lo que podés hacer, usando lenguajes SQL, o sea, no es lo mismo, te ayuda mucho, pero no se puede hacer todo, bueno, este, pero lo vemos, ya, ya, me, me, me hiciste picar, ya lo voy a probar, a ver qué onda con eso, bueno, porque, a mí me era más fácil programar así, evitando el ID, claro, pero, bueno, a ver, vamos a poner así, vos, a ver, qué te querías evitar, así, dame un ejemplo práctico, si pudieras hacerlo, en vez de poner, este, qué cosa, leche, pondrías, o cómo sería, o estás hablando de, de personas, de usuarios, en productos, sí, me venía al pelo, las ID, pero, en los otros, no, por ejemplo, en los usuarios, o personas, claro, en persona, claro, en persona, tendría que ser, tendría que ser el, por ejemplo, ahí, una tabla de personas, usa el número de documentos, como ID, y ya no es autoincremental, no, por supuesto que no, pero vos sabés, que no se debería, jamás usar el ID, el DNI, como es, como, como ID, no, porque, justamente, el problema del DNI argentino, es que tenés un, yo soy 27 millones, hombre, y hay un 27 millones mujer, eso es, antes de auto percibirse, lo que sea, por eso es, claro, por eso es que no se utiliza, de ahí lo inventaron, lo que vendría a ser el quid, o el quid, no me acuerdo bien nunca, el quid, el número de quid, quid, eso, sí, eso es, eso supuestamente, sí es único, pero quién se, quién se acuerda acá, de lo que están, quién se acuerda, quién sabe cuál es su número de quid, bueno, por eso el DNI no es bueno, si querés, podés, ese es el problema, sí, yo también alguna vez creí, que el DNI era, era, era la panacea, cuando, cuando, cuando haces el tema, de base de datos, pero no, no debería, no, nunca lo uses al DNI, además, una vez encontré, dos DNI, el mismo DNI, un hombre y una mujer, de una base de datos, del PAMI, así que bueno, este, pero fíjate, fíjate, fíjate a esto, si vos me estás diciendo, de que, y, quitándolo el sol a mí, quitándolo, que vendría a ser las personas, aparte, vamos a hacer una cosa, también, este, Hernán, si vos vas a, consultar, y bueno, lo tenés como DNI, si lo tenés, supongamos, a usuarios, como autoincremental, dónde está el problema, es una sola, es una sola, es un solo campo, es, por ese, ese es el campo, que te quita el sueño, eh, no, o sea, era para hacerlo más, más minimalista, más, ajá, para no, no tener la posibilidad de añadir cosas, que por ahí se puede evitar, claro, perfecto, no, no te hagas drama, mira, hay cosas que, cuando hablas de información, mientras más organizada esté la información, es mejor, lo que siempre trata de que es la información, este, no esté duplicada, eso es lo importante, ahí estamos hablando de formas normales, pero no lo vamos a tratar en este curso, a las formas normales, escuchaste lo que son las formas normales de la base de datos, primera forma normal, segunda forma normales de la base de datos, no, esa no, bien, formas normales son unas reglas, que uno tiene que, más o menos, tener en mente, cuando está diagramando una base de datos, y es para que, este, no tengas información duplicada, o en otras palabras, este, eh, a ver, a ver, cómo sería, eh, que en tu base de datos no aparezca, por ejemplo, dos veces la misma persona, eh, para evitar justamente el autoincremental, ponerle, y de número uno, 27, Martín Soria, y de número dos, 20, este, 27, Miguel Soria, y soy yo, o sea, dos nombres, uno me cargó con Martín, el otro me cargó con Miguel, y bueno, eso no debe pasar, y eso es, tenés que hacerlo a través de las bases, de la, y eso es, se llama formas normales de las bases de datos, bueno, eso es un poco mucho más, este, avanzado, así que no nos metamos todavía con eso, pero, ya lo vamos a ver, el tema de que vos me decís, eso me llamó la atención, si lo puedo, lo hago, y, si no, autoincrementarlo más, para que no tengas mucho lío, ¿vale? No, por favor. Y, bueno, esa era mi consulta, no más, después, dale, dale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, me gusta, primero, sacate de la cabeza Java, estás en curso Python, siempre lo comparas demasiado, te gusta mucho Java, ¿no? No, el tema es que, ya me habías de la base de datos, de sacar cosas que no eran necesarias. Claro, claro, no, pero siempre que me hiciste una consulta, me acuerdo de vos, porque siempre hablas de Java. No, no, es que le cuento mi experiencia en Java, es que sí o sí, no pasa nada. Rearmar la base de datos con un dolor. Sí, sí, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Python es mucho más bonito el tema de la base de datos. Bien, nos estamos viendo, cualquier cosa, chifla. gracias, gracias, bien, no, por favor, Benjamín, estás ahí, quiero saber cómo te va, el chat, creo que no está Benjamín, ¿no? Bien, hola, Janina, ¿cómo estás? ¿Cómo vos estás en grupo? ¿Con quién estás? ¿Qué están por hacer el supermarket? La mayoría está haciendo el supermarket, así que por eso digo. Son recuerdos vietnamenses. Yo también lo compro con Java. Sí, 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 no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Yo tengo un problema personal con Java, chicos. O sea, ¿vieron cuando uno tiene negación de aprender algo? Pues yo tengo negación de aprender Java. O sea, simplemente tengo negación de aprender Java. Es más, hace 10, 10, en el 2011, creo 2010, por ahí, empecé a programar con Python, porque no quería, o sea, en esa época Java era lo máximo, en el 2000, 2010. Y yo no quería aprender Java, así que no voy a aprender Java, no quiero aprender Java, no me interesa aprender Java, y me puse a aprender, este, y me puse a aprender Python, porque sí, pero Java no quería, es más, nunca pude aprender, no, tengo negación. A excepción de la memoria RAM, ahorra más recursos, profesor que tiene. Sí, no. Sí, es justamente verboso. Java es, este, como el lenguaje de programación, es buenísimo, por algo Java es Java, está, primero, segundo, tercero, en el índice Tiove, de, como el lenguaje más utilizado. No sé por qué no quiero aprender Java, no me, no, no puedo, no puedo, o sea, me siento con Java, y veo, el eclipse, nomás ya me molesta, lo que demora en el levantar, que es muy sucio, el IDE, que trate de cambiar el IDE por un NITBING, que es un poquito igual de, es, trate de, no, no, es, es muy, para mí no me gusta, a mí no me gusta. Dime, a ver, ¿dónde está? Me estaba llamando usted. Sí. Ah, no pasa que tenía, bajo el volumen. Ay, vos está para los ritos, profe, 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 acá estoy yo. Bien, hola Benjamín, ¿cómo estás? Hola profe, bien. Muy bien, sí, sí, sí. Dime tú, ¿cómo vas con el tema del trabajo? No, nosotros recién, este, nos realizamos, recién elegimos lo que es el Supermark. Bien, ¿quiénes somos nosotros? Sería, ayer digo, Ramiro Vázquez, y Cecilia, no me acuerdo qué apellido, a ella, y luego, Rocío, no me pico. Sí, no importa, son cuatro personas. De paso, Martín, te aviso que Ceci me mandó mensajes, diciendo que tuvo problemas con Zoom, que apenas pueda resolver eso, se va a volver a conectar. Perfecto, buenísimo. Bien, ¿cómo va? Y recién solamente se organizaron, se dijeron, hola, ¿cómo están? Ya armaron un grupo, ya tienen más o menos también el tema de JIT. Chicos, ahora que somos varios, creo que yo se lo dije, este jueves vamos a hacer un simulacro de cómo trabajar usando la plataforma, JIT Hub. Me gustaría que todos... Me gustaría que... y en eso de JIT Hub, hay que crear un repositorio, ¿no? Hay que crear un repositorio, y ahí crear el proyecto. Claro, una tabla, porque vi que había que poner el link de referencia, una tabla que habían puesto en el grupo. Bueno, si lo tenés, buenísimo, si no, bueno, lo vamos poniendo, no pasa nada con eso. Ah, bien, bien. No, no pasa nada con eso. Bien, así de paso, yo puedo ver quién, cómo van trabajando, cómo se van organizando, quién hace la... quién hace una... quién hace de quién... cómo arman las tareas, las ISUS, las famosas ISUS. Bien. Así que bueno, listo, listo, bien. Hasta acá ya hablé contigo, Benjamín. Me gustaría que traigan, me muestren algo el juego de Beche. Bien, bien. Quiero que me muestren algo. Hasta ahora solamente Noelia y Rodrigo me mostraron algo. Me gustaría que todos me muestren algo. Como si un DER mal hecho, escrito en lápiz, en un papel que no esté tan arrugado. Pero bueno, bien, gracias. ¿Qué me falta? Janina, hola Janina. Janin, ¿cómo estás? Este, si mal lo recuerdo, vos siempre tenías un... algunos... este, se te complicaba bastante el tema de la programación. así que quiero escucharte. Me encanta que sigas acá. Eso sí, eso es... extremadamente lo hable. Bien. Janin, aunque también me acuerdo que vos tenés un lío con el tema de... Ella escribió por chat, profe. Sí, ella escribió por el chat. Hola, profe, si estoy con Noelia y con... Ah, ahí está, Noelia y Rodrigo, perfecto. Supermercado, buenísimo. Janina. A ver, vamos acá. Molina, sí, no puedo usar el micrófono. Sí, sí, me acuerdo. Ahí está, bien, perfecto. Ahora me falta Romina. Hola, buen día. Hola, Romina, ¿cómo estás? Bien, yo me estoy tratando de poner al día, con las clases, con esas dos clases que perdí, y que siento que fue un montón, que avanzaron bastante sobre el trabajo final, y sobre base de datos, que yo estoy medio perdida en ese tema. Justo el tema más delicado, me fui a perder yo. No pasa nada, mirá, este viernes voy a tratar de... Chicos, disculpen y disculpen la comisión directiva de Mil Programadores. Prefiero que estas clases sean así, después vemos un ejemplo. La verdad que base de datos, o sea, vean el último ejercicio de base de datos, ahora lo vamos a ver, en el trabajo práctico, y se van a dar cuenta que es, más de lo mismo. Así que bueno, vamos a ver ahí. Por favor, Romina, así que estás un poquito perdida. ¿Vos qué estás por ahí? Yo tenía pensado elegir también supermercado, pero bueno, recién estoy pensando, obteniendo las ideas, me faltaría plasmarlas, como hicieron en el otro grupo, para poder mostrarlas. Por ejemplo, también tenía algunas dudas. ¿Tenés ideas en este momento así tiradas ahí en el aire? Yo, yo por ejemplo tenía una duda, cuando planteaban, justamente en el tema de base de datos, todavía no lo caso bien, tenía dudas en la tabla de detalles y de facturas. porque a mí como que no me quedaba claro si en la tabla de detalles, uno tiene que ir cargando todos los, o sea, tiene que ser una tabla con todos los productos que compra una persona, o tiene que ser una tabla por cada producto que va comprando, o se va actualizando. No. En el instante que va comprando alguien. Mira, cuando hablas de una, ¿ubicas lo que es la hoja de un Excel? Todos ubican lo que es un Excel, ¿no? Sí. Bueno. Una base de datos son muchas hojas de Excel, básicamente, separadas por sheet, por hojas, algo así, son hojitas de Excel. Cuando vos agregás un elemento a la tabla de detalle, lo que haces es agregar una fila más a mi hoja de Excel al final, o arriba, no importa. O sea, no es que creas una nueva tabla, es que agregás una nueva, una nueva fila, y esa fila tiene datos que son únicos, o datos que los pueden identificar, que pueden identificarse como únicos. por ejemplo, cuando yo les decía detalle de factura, yo les dije, voy a dar dos cosas nomás, el ID de la fila, bien, el ID de la factura, o sea, el ID de la factura, y el ID del producto, bien, cuando yo voy a vender otro producto, yo voy a volver a poner otro ID de la fila, el ID del producto, que es el mismo del de arriba, porque es de la misma compra, y voy a poner otro producto, otro ID del producto, ¿por qué? y porque es otro producto el que está, o sea, que imagínate que entre la primera fila, y la segunda fila, tenés solamente un solo dato, que es común, en ambas cosas, ¿cuál es? el ID de la factura, si yo termino de vender, y vuelvo a vender, voy a volver a agregar una nueva fila, a mi hoja de Excel, con un nuevo ID de detalle, supongamos tres, porque es autoimplementar, un nuevo ID de factura, no tiene nada que ver si de que de factura, con el ID de arriba, si el de arriba era dos y dos, el de abajo es tres, por ejemplo, y ID de producto, que digamos que también vendió gaseosa, y ID de la gaseosa, o sea que tenés en tu tabla, tabla de talle de factura, tenés dos ventas, dos, ah, en el mismo sheet, en la misma hoja, en el mismo sheet, claro, ah, claro, eso es lo que a mí no, bien, hay un circuito en mi cabeza, no pasa nada, porque no, no lo veía, ahora sí se lo veía, perfecto, Romina, chicos, ¿todos entendieron lo que le estaba hablando a Romina? ¿Quieren que lo veamos así, escribiéndolo en una hoja de Excel, o seguimos? No tengo problema, chicos, yo estoy acá para ustedes, pero necesito que ustedes se vayan imaginando lo que es, pregunta, respondan por chat, respondan por algún lado, lo veamos, listo, perfecto, vamos a eso, por ahí es fácil, bien, vamos a, este, ahora tengo esto compartido, nuestro nuevo, ¿quién es bien ducho usando las hojas de cálculo de ustedes, chicos? ¿quién es bien ducho? Romina, ¿sos ducho? ¿alguien tiene ducho? porque yo la verdad que hojas de cálculo soy malísimo, no, yo lo básico, ¿en Excel? ¿en Excel sí? sí, yo, ¿tení más? yo te dicto nada más lo que tenés que escribir, y le voy diciendo a los chicos como para interpretarlo, si no lo hagas problema, lo puedo hacer, pero ahora no por lo que estoy grabando, si no se me... no te hagas drama, ya lo hago, sí, 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 te asustaste, ¿no? excusas. bien, vamos por acá, bien, pero vos me vas a decir cómo hago una, bien, fíjense que tengo acá, esto, imagínense que esto es una tabla de base de datos, entonces aquí tenemos, esto vendría a ser el detalle, hoja 1, ¿cómo hago para hacer una hoja 2? acá, hoja 2, acá lo vamos a llamar a factura, esto es factura, y hoja 2 es, hoja 2, o, ya lo muestro, bien, esto va a ser factura, y acá tenemos, factura tenemos, código, o ID, esto va a ser ID, ID, acá va a ser, ¿qué les había dicho a ustedes? ID, fecha, cliente, bien, acá tenemos, ID, fecha y cliente, fecha y ID, bien, este es el ID, bien, acá tenemos el ID, tenemos ID número 1, tenemos la fecha que sería hoy, digamos que hoy día que es, 20, 15, 15, 15 de la hora, para evitar confusiones, ajá, vio que al lado de hoja 1 está la flechita, ahí puedes cambiarle el nombre, ahí le cambia el nombre, ah, genial, buenísimo, lo que vos pusiste factura, ese sería el, el título, el nombre del archivo, por así decirlo, perfecto, muchas gracias, y bueno, y si haces el derecho en la línea 1, ajá, eliminar esa línea, y bueno, ya el 2 pasa a ser 1, perfecto, ya le vamos, ya le vamos, esto sería ser detalle, ahí está, detalle, ahí está, y ahora tenemos, factura y detalle, esto como me has dicho, esto lo podemos eliminar, no, si hace clic derecho sobre el 1, ajá, le va a dejar eliminar fila, perfecto, así, sí, clic derecho, eliminar fila, ahí dice, eliminar fila, perfecto, bien, tenemos ahí cliente, y acá se va a llamar, este, Rodrigo, ah, bien, acá tenemos, esto es la primera, lo vamos a, vamos a, ah, ché, no puse tan inútil con esto, ahí está, acá, oh, qué pasó acá, ahí está, bien, tenemos fecha, bien, fíjense, esto tenemos, ID 1, acá tenemos ID 2, la fecha también es 15 del 11, y aquí, y el cliente es, Hernán, 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 eh, tenemos fila 3, no, no importa, no, tenemos ID número 3, esto, bueno, esto tendríamos que ser 14 del 11, porque así que es mañana, o supongamos que hoy es mañana, no, este 16 del 11, este es un negocio que vende muy poquito, y vino de vuelta el Rodrigo a contra, bien, primero, lo primero que tienen que saber, yo estoy poniendo Rodrigo acá, Rodrigo, Hernán, Rodrigo, es porque, es para no poner, eh, su ID, recuerden, ¿no? eso, esto es solamente para que lo vean, para que lo vayan pensando, fíjense que esta, esto que estamos viendo acá, es la tabla, factura, en donde tenemos el ID de la factura, tenemos la fecha en la que se facturó, y tenemos el cliente que hizo la compra, bien, acá tenemos un total también, total, bien, esto viene acá, supongamos son, mil pesos, acá, acá decimos que son, 500 pesos, y aquí decimos que son, mil 500, listo, ahí está, este es mi, este es el detalle de la factura, bien, ahora, perdón, esta es la factura, ahora vamos a cargar lo que vendría, es el detalle, y es que así lo van a ver, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? ID, después, ¿qué tenemos? ID, factura, después, ¿qué tenemos? Producto, ID, producto, después, ¿qué tenemos? Después del ID, producto, ¿qué tenemos? La cantidad, después, ¿qué tenemos? el subtotal, el subtotal, bien, precio, ah, el precio, gracias, ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? la número 1, que es el producto número 2, o 1, como quieran, chicos, pregunta, ¿se dan cuenta que ID, producto, le estoy poniendo, es un número, pero si quieren le podemos poner un nombre, ustedes decidan, es como se lo imaginan, ustedes quieran, le ponemos nombre, le ponemos número, díganme, internamente, es un número, internamente, un número está bien, ¿segura? bien, la cantidad, 1, no, aquí lo voy a poner, acá, no le voy a poner el número, vamos a ver, vamos a ver, ahí está, ahí está, gaseosa, 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 cantidad, son, 3, el precio, son, 250, pesos, cada una, el subtotal, es, 750, 50, bien, ahora tengo, el ID, 2, de la factura, número, 2, esto es, azúcar, la cantidad, es 2, son, 250, pesos, y el subtotal, es de, 500, pesos, el ID, es 3, el ID, de factura, es 1, es azúcar, la cantidad, es 1, 250, 250, 250, pesos, ahí está, y ahora veamos, qué más hay acá, tengo, 1,500, y el tercero, es 1,500, que yo digo, que volvió el otro día, ah, pues, ahí está, y ahora, vamos a detalle, el último, es 1,500, idea de factura, es número 4, el ID de factura, es 3, compró leche, 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 compró, no sé, 5, 4 leches, no sé cuánto sale la leche, 250 pesos, son 1,000 pesos, de su total, y factura número 4, el ID de factura es número 3, compró pan, bimbo, o pan lactal, que viene en paquete, compró 1, sale 500 pesos, y esto es 500 pesos, bien, profe, es como que, da la sensación de que, hay diferentes, un supermercado, con diferentes cajas, donde, entró el, producto del, de la factura 1, y al, al segundo después, entró el del, el de la factura 2, o sea, del otro cliente, y después volvió a entrar, el del anterior, es como que, bien, están todos mezclados, es, están, están, así, como lo están viendo acá chicos, y esto se lo puse a propósito, esto que está acá, se lo puse a propósito, así es como se organizan, las tablas de base de datos, así es como lo ven, cuando ustedes, cuando ustedes entran, a través de un browser, a través de un MySQL, de un Pejernín, del browser SQLite, van a verlo así, este es el ID de la factura, el ID del detalle de la factura, el ID de la factura, fíjense que tenemos, tenemos uno, que me dice que es una gaseosa, que me da la cantidad, que me da un precio, y acá me da un subtotal, fíjense que después, son dos cajas, o a eso, lo que uno puede más o menos, saber que es lo que se dio cuenta, Romina, en el segundo ID, del detalle de la factura, esto es un, el ID de factura dos, este dos, no está vinculado, con la de arriba, se va agregando, a la bolsa, se va agregando, a la bolsa, de información, esa bolsa, de información, no está, no tiene que estar, ordenado, se puede ordenar, si, cuando uno haga el select, ordenar, selección, traeme toda la información, de la base de datos, este, ordenada por, este, ID de factura, entonces, me va a traer, por ejemplo, todas las facturas, que son número uno, o, o me va a traer, toda la factura, me va a traer, todo organizado, por el ID de la factura, o sea, de primero, todos los productos, que están con, con ID de factura uno, después todos los productos, que están con ID de factura dos, y después todos los productos, que están con ID de factura tres, esa, de esta manera, que están viendo ustedes acá, así es como se ve, en la base de datos, así es como lo, así es como se organiza, no es que se crea, una base de datos nueva, se va agregando elementos, a la tabla, se van agregando filas, a esta hoja de Excel, por eso es que también dicen, que los Excel, son la base de datos, que no, es un, sirven como base de datos, pueden hacer, sistemas, y usar esos datos, y guardarlos en un Excel, y que ese Excel, sea su base de datos, entienden esto, tienen alguna consulta, capaz que yo lo, o sea, o soy muy bueno, y se ha entendido clarito, lo que hice, o, o me estoy explicando muy mal, Martín, en el chat, tenés unas consultas, ay, genial, gracias Mayra, no, 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 de la primera columna, 1, 2, 3, 4, 5, en la hoja de talle, de la factura, porque cambia, en el ID de la factura, bien, bien, Janine te explico, este ID de factura, es el de, es, este ID que mostrás acá, es el ID de la factura, recuerda que cuando vos vas a comprar algo, hay una ferretería, algún lugar donde dan factura, donde dan la factura, tenés, arriba, en la parte de arriba, lo que vendría a ser el encabezado de la factura, en el encabezado de la factura, está, quién es el cliente que compra, cuál es el número de factura, y más o menos, alguna información, que tenga que ver con la fecha de compra, y ese tipo de cosas, eso es el encabezado, ese encabezado, es esto que tenemos acá, esto que tenemos acá, es el famoso encabezado, acá decimos, cuál es el ID de la factura, o sea, el número de factura, decimos, cuándo se compró, el 15 del 11, decimos, quién lo compró, un tal Rodrigo, y decimos, cuánto pagó, mil pesos, esos mil pesos, es el total, de lo que compró, el total, ahora la pregunta, que uno quiere saber, obviamente, es, qué compró, yo acá solamente sé, cuál es el ID de la factura, porque bueno, es una cuestión impositiva, y una cuestión organizacional, del negocio, necesito saber, quién es la persona que compra, necesito saber cuándo lo compra, porque yo tengo que saber, o sea, yo como negocio, tengo que saber cuánto facturé este mes, básicamente, tengo que saber, si tengo, si es un cliente habitual, o si es alguien que vino, si es un John Doe, y tengo que más o menos, con esos mil pesos, yo puedo hacer un total, de cuánto se vendió, durante el mes, bien, acá tengo mil, mil quinientos, y acá tengo, mil quinientos, y mil quinientos, bien, entonces, si yo quisiera saber, cuántas ventas hice durante, entre el quince y el dieciséis, bueno, me va a salir una suma, que va a ser igual a tres mil, a tres mil, bien, esto, es el encabezado, de una factura, el encabezado, ahora vamos al detalle, de la factura, acá tengo, el detalle, de la factura, es que vendí, que vendí, yo acá, este ID, que está acá, es el ID, propio del, que vendí, el que vendí, este ID, de factura, está vinculado, con el encabezado, de la factura, se entiende, lo que estoy diciendo, Romina, no, Janina, perdón, yo acá, este es el, esto es, una lineacita, del, este, de lo que está escrito, en el papel que te dan, o sea, acá tengo, el ID, del detalle de la factura, y de uno, que está vinculado, con una factura, con un número de factura, que es la número uno, y en este número uno, yo le vendí gaseosa, y le vendí tres gaseosas, a 250 pesos, la gaseosa, con un subtotal, de 750, este 750, obvio, lo que es, 250 por tres, básicamente, ahora, fíjate que, como yo no, no tengo más, de una caja, en la otra caja, también estaban vendiendo, o sea, tengo otro ID, de detalle de factura, pero ese otro ID, de detalle de factura, tiene, está vinculado, a otra, factura, a la factura, número dos, a la factura, que compró, Hernán, ID de factura, número dos, este dos, es, este dos, que está acá, este dos, y este dos, o sea, que este detalle, este detalle, de compra, este detalle, de factura, mejor dicho, está vinculado, con otro, con un número, de factura, número dos, que compró, azúcar, cuántas azúcar, dos, qué precio unitario, 250 pesos cada una, cuál es el subtotal, este, 500 pesos, como vuelvo a repetir, son varias, cuando vuelvo, como vuelvo a repetir, son varias, denme un segundo, chicos, mil disculpas, ¿qué es lo que se llama? Gracias. 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 Bien, dudas, consulta, ¿dónde me quedé? ¿Se entendía lo que estaba diciendo Janina? ¿Se entiende cómo se van agregando elementos a una tabla? De la misma manera que les estoy mostrando acá. ¿Hola? Ah, es cierto, que Janina no está para escribir, no, Janina escribe. Sí, perfecto. Ahora yo le hago una pregunta, chicos, miren cómo es la dinámica. ¿Cómo sería esto? Pregunta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Primero tengo que crear un detalle de factura o puedo crear, perdón, primero tengo que crear una factura y después un detalle de factura o primero puedo crear un detalle de factura y después una factura? ¿Dijo lo mismo? Bueno, ¿se entiende, no? ¿Qué se crea primero? ¿El detalle? ¿Por qué? Ah, no, necesito tener la factura. Porque para ubicarla acá en la segunda columna, ¿a qué corresponde? Exactamente, Romina. Primero, yo tengo que dar de alta a quién le voy a vender y el ID de la factura con su fecha. Bien. Eso, obviamente, aquí, que es lo que yo le decía a los chicos, acá esto está hiper escueto, ¿no? ¿Por qué? Porque acá yo tengo que, ah, yo tengo que ver también del estado si la compra está finalizada o no. O sea, acá está simplemente creado este ID. Yo necesito este ID para el detalle de la factura. Bien. Ahora, una vez que yo termino de crear los productos, termino de cargar productos en el detalle de la factura, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Qué tengo que hacer con la factura? ¿Ponerle un estado? Ponerle, o sea, volver a abrir, claro, perfecto, volver a abrir este, mi, mi factura, volver a traer de la base de datos mi factura y modificar qué cosas. Modificar, hacerle un update justamente del total y hacerle un update de venta cerrada o de finalizar venta o algo. Porque también existe la posibilidad de que la persona cargue todos los productos y cuando va a pagar se da cuenta que se olvidó la tarjeta de débito en este, la tarjeta, la plata, la billetera, en el auto, en la casa, en donde sea. Y esa venta, obviamente, se tiene que caer. Y es lo que también le decía George Rodrigo de que fíjense, fíjense que esto tampoco es tan sencillo porque acá tenemos una cantidad de productos. Mientras yo voy vendiendo, el stock de mis productos se van decrementando. ¿Pero cuándo se decrementan? ¿Cuándo se termina la venta o cuándo voy cargando? También tienen que tener eso en cuenta. Los dos momentos están perfectos. Pero, 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 tienen que fijarse, tienen que salvar la situación menos, menos favorable que sea que se caiga la venta. Se cayó la venta, bueno. O al revés. No, yo no decremento el stock hasta que no finalice la factura. Buenísimo. Pero entonces supongamos que solamente tengo dos azúcares y fíjense acá, tengo dos azúcares. Solamente en el stock de mi, en el stock de mi sistema tengo dos azúcares. Aquí la vendí. Aquí ya la cargué. Esta venta ya no se podría hacer. Si acá ya la cargo, acá yo no la puedo hacer porque ya tengo el stock, ya tengo el stock. Ya no hay stock. Ahí me tendré que dar un error. Ahí ya no hay, ya no hay consistencia. Ojo con eso. Ojo con eso. Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Perfecto. Ojo con eso. Dime. Con respecto al total, capaz que convenga asignarle por defecto un cero y cuando el Estado y cuando el Estado finalizado o como aprobado el pago recién cargarle el total a la familia. eso es una cuestión ya propia de tu diseño, como lo que quieres hacer. No está mal lo que estás diciendo. No está mal lo que estás diciendo. Está bien. Pero esto ya es una cuestión de cómo lo que quieren ir haciendo ustedes. No tengo problema. Si lo querés cargar, lo mismo decía. Podría, creo que se puede hacer que esta idea de factura sea no nul. Puede llegar a ser nulo y cuando recién finalizas la compra recién se genera el detalle de la factura y recién hace un montón de cosas. Puede ser. No sé si es lo ideal, pero se puede. La Nina te mandó por el chat. Gracias. Gracias, Mayra. A ver, ¿dónde tengo el chat? Acá está. Entonces, ¿hay que disminuir el stock una vez que el cliente solicite el producto antes de pagarlo? Ni. Ni, Janina. Pensalo de esta manera. A ver, ¿cómo ver? ¿Hay que disminuir el stock una vez que el cliente solicite el producto? Bien, si vos, si el cliente, si el cliente solicita el producto, vos lo decrementás del stock. Pero si la venta se cae, vos tenés que volver a cargar ese producto al stock. Así que, eso tenés que tenerlo muy en cuenta. y esa factura no se eliminan la factura, ¿no, chicos? O sea, que una factura tiene que tener estado de baja, no de baja, lo que ustedes quieran, pero una vez que ya cargó la base de datos, cargó la base de datos y se graba en piedra. Mira, yo te puedo decir que yo una vez fui a comprar a Liz y me mamé casi media hora de cola y cuando llego a la caja me doy cuenta que había dejado la billetera en el auto. y eso me di cuenta cuando ya estaba, cuando me dice sí, señor, no me acuerdo cuánto plata era, quiero que, creo, mil pesos, y bueno, o sea que pasa, pasa, parece que no, pero pasa, hay gente caída del cacho. Así que, puede pasar y esa venta se cae. Así que, no es tan así. Fíjate también lo que les decía hace rato a, creo que a Rodrigo con el tema del cine, vos cuando vos vas al cine vos elegís un asiento. Cuando vos elegiste el asiento, ese asiento se reserva. Supongamos que vos elegiste el asiento número 20, el asiento número 25 y E26. Dijiste, sí, está bueno esto, pero no sé, te llamaron, te llamó tu mamá, te llamó tu prima, vino la vecina a buscar una tacita de azúcar, esas cosas que pasan. Pasó el tiempo, se salió, se cerró sesión, volviste a entrar y dices, ah, listo, yo tengo el E25 y el E24. Que pasa también con los, con los boletos colectivo, ahora que está todo centralizado. Cuando lo vas a comprar, cuando lo vas a volver a reservar, dices, no, ya no puede, porque ese asiento está reservado. Sí, ya sé, lo reservé yo, pero no lo puedes comprar, tenés que esperar una cierta cantidad de tiempo. Bueno, son lógicas que se tienen. Así que, bueno, este, déjame un segundo, chicos. Bien, ¿se entiende? Juana, por favor, estoy trabajando, mi hija. La amo mucho a mi hija, pero es muy molesta. Este, bien, alguna duda más que tengan por acá, algo que quieran que, algo que quedó así en el tintero. Bien, si no, quiero que, este, ¿dónde tengo acá? Ah, aquí está. Fíjense, esto, ustedes están viendo ahora lo mismo que yo, ¿no? Bien, fíjense que acá tengo ejemplo de un pequeño sistema de control del producto. Aquí está todo, chicos. O sea, todo lo que me quieran preguntar sobre base de datos está acá. Todo, todo. Acá hay clases, acá hay, este, eh, acá hay todo. Quiero que se sienten, quiero que lo lean, quiero que lo entiendan, quiero que lo lleven a su, a su computadora, y quiero que lo, quiero que lo, quiero que lo, quiero que lo vayan viendo, que lo vayan palpando de lo que estamos viendo. porque todo lo que está acá es lo que van a necesitar seguro para el TP integrador. Básicamente, con esto, le están diciendo que le digan cuál es el caballo blanco de San Martín. así que si no me dicen que es blanco, sonaron. Bien, fíjense que aquí tienen un ejemplo que está hiper, hiper, hiper completo, que solamente tienen que sentarse, chicos, a leer y a estudiar un poco este código que está acá. Acá tienen, miren, crear tabla, crear tabla, crear tabla, acá tienen el comment que les había explicado el otro día. Obviamente, lo vamos a tratar la semana, el jueves. ¿Ve? Tenemos un self, ve, acá tenemos, tenemos acá cómo lo van haciendo, ve, acá tenemos un select, o sea, para traer los productos, traerla, cuando la, que la cantidad sea menor que 10 y ordenarlo por nombre del producto, o sea, de manera ascendente. O sea, aquí está todo, chicos, lo que ustedes necesitan está acá, pero tienen que leerlo. Quiero de acá, yo quiero preguntas, chicos, para la semana que viene. Quiero, la semana que viene, para el jueves, quiero preguntas. Profes, me senté a hacer este, me senté a estudiar este código, me senté a estudiar este código y tengo dudas en este punto, tengo dudas en este otro punto, quiero saber cómo funcionaría. Este, no me salió esta cosa. De acá tienen todo lo necesario para el integrador, sobre todo los que quieren hacer el marketing. Así que no tienen excusa. Se sientan, leen, estudian, interpretan y hacen. Bien, tarea para la próxima. Sí. Por el chat están preguntando por dónde lo vas a compartir. Lo tienen en el, en la plataforma, gente. No me van a decir que no se han bajado, no me van a decir que no han bajado el TP, de, el TP número 6, de base del gozo. A ver, vamos a ver, se salvan, se salvan, si es que, se salvan, si es que, este, yo me olvidé de abrir el ojito. No, sí, está visible. Está visible, bien. Sí, está visible, por favor. Buenísimo. Ahí está, veanlo, analicen este código, ahí está, es eso, y díganme cuál es el caballo blanco de San Martín, lo mismo. Bien. Bien, ahí tienen todo, chicos. Por eso, por ese mismo motivo, ustedes se dan cuenta que ahora en esta clase no hice nada de código, no mostré nada, porque, ya está ahí, o sea, siéntense y lean, y en el peor de los casos me consultan sobre lo que no entienden de ahí. O sea, próxima clase, este ejercicio, quiero dudas de ese ejercicio, dudas, pero no un duda de cómo se hace, quiero un duda, profe, yo intento hacerlo así, qué pasos. Agarran este ejercicio, lo descargan en su computadora, lo organizan en su computadora y empiezan a correrlo en su computadora utilizando Visual Studio Code, utilizando lo que ustedes quieran. bien, y una vez que tengan eso, vamos charlando. Bien, si o si lo vamos a hacer con el SQLite. Sí, 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 si vos querés hacer con otro motor de base de datos, yo no tengo problemas. No, no, porque no lo puedo instalar. ¿Al SQLi? Sí. Es que creo que no se instala, ya viene listo o no. Yo la verdad es que no me acuerdo cómo se instala. Bien. No, hay que instalarlo, profe, hay que instalar. No, pero no dieron un taller, como cuando instalamos Visual, no van a dar nada. A ver, Benjamín, Benjamín, somos el que está hablando, ¿no? Sí. Bien, a ver, muestre pantalla. ¿Podés? Sí. Listo, muestre. Aunque vos tenías, sabés que vos tenías problemas con permisos, ¿no? Sí, con eso. Y ahí se te va a complicar, ché. Tienes problemas con el perro, con los permisos. Ese es un punto. ¿Sabían que el martes pasado les robó la notebook a mi esposa? Sí. ¿Dónde? Fue una semana. Sí. Sí, les robaron la notebook. Así que, horrible. Ah, sí que no sé, estoy haciendo propaganda, ¿no? Pero, si alguna vez alguien quiere comprar un notebook, ¿yo vendo? No, tienen, bueno, la tienda esta que es negro en inglés, que yo no sabía que vendían y tienen buenos precios, ché. Denme un segundito, chicos, que voy a hacer un poco de maltrato infantil mientras vos otro pueden compartir. A ver, Benjamín, ¿cómo vas con eso? Que yo sepa, ese culé ya viene listo y si no, bueno, si no, pues, hacer pip install. Todos tienen ese culé instalado. Chicos, ¿qué les parece, qué les parece si me hacen una lista de cosas que necesitan para que la veamos? Así yo, más o menos. no sé. Ay, subir la escalera me mata. Sí, pero... creo que hay que mover binario de... ahí fue, dice, precompile más abajo, dice, precompile binario de Windows, arribita justo, un poquito más arribita, eso, ¿eh? Tienen que fijarte cuál es tu... no sé, vos que tenés sistema, 32, 64. 64. A ver, baja ese. ¿Tengo que apretar? Sí. Y después también tienen que bajar el que está el de abajito que dice el tools, ese que también, abajito del que bajaste, del 64 que pusiste ahí, dice, SQLite tools, ese que también tienen que bajar. Creo que esas dos cosas hay que copiarlas después en el System 32. ¿Este, no? Sí, exactamente. Una vez que se descargue, creo que hay que agarrar los archivos de eso y mandarlo al System 32, a la carpeta System 32 de tu Windows. Buenísimo. Yo no tengo ni idea cómo citar algo en Windows. Ni idea. ¿Y dónde está la carpeta? son 31. Bueno, chicos, necesito, si ustedes quieren, en el grupo me mandan hoy, te digo hoy, así tengo tiempo para armarle, qué temas quieren que vamos viendo para la clase que viene. Por ejemplo, yo tengo alguna intención de mostrarle, no sé, el entorno de GitHub, más o menos cómo se trabaja con GitHub, cómo armar una ISU, creo que ya lo vieron. Pero ya más orientado a lo que vendría a ser el trabajo final. Para mostrarles un poco ese tema. Pero, no sé, si no es una cuestión de instalación, que desgraciadamente al usar Linux no los pueden ayudar con algunas instalaciones de Windows, pero, por ejemplo, todos ustedes saben que es una virtualización de cómo hacer una virtualización de Python con el PIP o con el Virtualem, cómo instalar una librería de Python usando PIP, ese tipo de cosas la saben? no. Bien, bien, entonces más o menos voy a tratar de presentar, de prepararles para la clase que viene para que más o menos vayan avanzando con ese tema, con el tema de base de datos. Ya les dije, chicos, tienen la teoría, como se darán cuenta no han visto, pero tienen la teoría ahí, leanla, es aburrida, pero hay que leerla y hay que saberla, y tienen ese super ejemplo que les dice cuál es el caballo blanco, de qué color es el caballo blanco ese martillo. Ya con eso pueden largar tranquilo. Lo que vamos a hacer después también en la otra clase son, entonces, vemos un poco de JIP, de JIP Hub, vemos un poco de lo del caballo blanco San Martín, qué otra cosa vamos a ver, lo dije recién, pero se me olvidó, algo de virtualización de Python, por ahí, si alguno quiere virtualizar para aprender a utilizar el PIP, así nos están internando todo en la raíz del sistema, aunque eso no sé si funciona en Windows o no, yo se lo muestro en Linux y ustedes vean, cosa que sepan. Y después, qué otra cosa y bueno, y lo que ustedes quieran. Y vemos lo de, sí, ya dije que el caballo blanco se me hace. Y ya está. Y seguimos trabajando sobre el proyecto integrado. Entonces, semana que, para el jueves, quiero Benjamín, Gabriela, Luisa, Yanina, bueno, ustedes Ramiro y Noel ya me han mostrado, Ramiro Vázquez también está trabajando con alguien más. Quiero que me vean, quiero ver un der, un der, mal organizado en una hoja, en una hoja, pero algo quiero ver. Bien. Bien. chicos, creo que la clase es toda la clase por hoy, así que, a modo de, si quieren, yo estoy acá, ¿no? Pero si me quieren preguntar algo, pregunten, quieren que veamos algo, veamos, si no, ya pueden ir, iros en paz. Bueno, profe, listo entonces, me retiro, que esté bien, buen día. Buen día. Profe, entonces tenemos, este, clases el jueves y el viernes también para recuperar. El viernes, sí, 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 desde la organización me pidieron que viaje a Tartagal, a Darío,